Bienvenidos a Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate. Queremos agradecer, como siempre, a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Global Total, en Twitter e Instagram. Y tienen muchísima información, las infografías con toda la situación mundial. Y también pueden escribirnos a globaltotalradiotv.com Pueden escribirnos a nuestro email, globaltotalradiotv.com Miren, ya hemos hablado del índice de inteligencia multicultural. También es muy importante que conversemos sobre la ética empresarial mundial. Que también deben aplicar todas las empresas, sobre todo multinacionales. Que siempre son supervigiladas a nivel mundial. Esto es un hecho. Porque, como hemos dicho en programas anteriores, la tendencia mundial es muy importante en cuanto a la transparencia. Cada vez es más difícil que una empresa, que cualquier organismo mundial, que cualquier persona pueda cometer delitos. Sobre todo porque son perseguidos a nivel internacional. Muchos delitos tienen una connotación internacional. Y por eso es tan importante la transparencia. Y como hemos dicho también, ese índice de inteligencia multicultural. Y ahí entra también la ética. La ética es un aspecto integral de las operaciones involucradas en los negocios internacionales. Que comenzó a manifestarse en torno a la conducta desplegada por las empresas multinacionales en el proceso de entrada a los mercados externos. El tratamiento de las empresas conjuntas con el factor local, así como en el contexto social y regional en que se desenvuelven tales empresas. Esto se ve muchísimo en las empresas transnacionales. Que además tienen muchos enemigos. Y por supuesto, tienen la capacidad de cumplir o están obligados a cumplir legislaciones internacionales. De ahí la importancia de este hecho. Y que todos como ciudadanos comprendamos este hecho. Por eso, es vital volver a esos valores fundamentales. Los valores de la transparencia y los valores de la ética. Vamos al espacio comercial y ya regresamos aquí a Global Total. Seguimos en el espacio de Global Total. Global Iniciativa que nos permite realizar análisis mundial. Liderazgo y diplomacia. Por eso siempre decimos, conéctate y globalízate. Miren, estamos conversando sobre la ética multinacional. La ética multinacional es muy importante. Sobre todo a quienes quieren emprender un negocio internacional. Con la globalización que implica un mundo más internacional. Han ido creciendo las responsabilidades éticas y sociales de las empresas multinacionales. Desde la forma en que tratan a su personal, a sus agentes, a sus proveedores y a sus diferentes y multiculturales públicos. Entonces, yo les invito a que busquemos la información de cómo funciona una empresa multinacional. Hay muchísimas empresas multinacionales que tienen estrictos códigos de ética porque se manejan en múltiples culturas. Entonces, una empresa, por ejemplo, China, vamos a examinar cómo se comporta en el mundo. Una empresa norteamericana, o una empresa europea, o una empresa latinoamericana, o una empresa africana. Cómo se manejan multiculturalmente. Eso puede ser una guía de lo que puede ser lo correcto, cómo desenvolvernos de una manera global. Porque lo han hecho algunas empresas por décadas con éxito. Y otras con menor éxito, con muchísimos errores. Y también podemos aprender mucho de ello. Por eso insistimos, la combinación de la inteligencia multicultural y la aplicación de la ética multinacional son importantísimas para comprender los procesos globales y ser un ciudadano global informado. Esto es Global Total, comunícate, conéctate y globalízate. Vamos a bloque 3. Esto es Global Total. Conéctate, comunícate y globalízate. Muévete con el mundo, conéctate a Global Total. Análisis Mundial, liderazgo y diplomacia en redes, YouTube, prensa, web, radio y televisión. Les agradecemos muchísimo a quienes nos están ya siguiendo. Les invitamos también a que otros nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba global total, también pueden escribirnos a nuestro email globaltotalradiotv arroba gmail.com globaltotalradiotv arroba gmail.com Ahí tienen muchísima información relativa a lo que está ocurriendo en el mundo. Miren, nosotros le damos a nuestro programa un enfoque de negocios. ¿Por qué es tan importante que aprovechemos la multiculturalidad para modelar conductas de negocios exitosas? En el desarrollo esencial de procesos que incentivan la innovación y el emprendimiento, las experiencias multinacionales son importantísimas, porque emergen en diferentes formas y tamaños, y tienen además siempre un incentivo económico que ya hemos dicho, que debe contemplar los aspectos éticos y el respeto a las diferentes culturas. El objetivo de cualquier empresa, de cualquier organismo multinacional o mundial, debe ser el de brindar apoyo a los sectores sociales y económicamente más vulnerables, mediante el apoyo integral al desarrollo de sus ideas y emprendimientos. Esto constituye un paradigma de negocios internacionales que está reconciliando la competencia con la colaboración, creando un ambiente que si bien puede ser riesgoso, es muy rico en información y en el desarrollo individual. Fíjense que cuando hablamos de desarrollo individual podemos ser más específicos, porque cuando desde este programa yo le hablo a usted, es diferente que cuando hablo a públicos generales, porque cuando hablamos a veces a públicos generales no estamos resolviendo problemas. Entonces, cuando hablamos de negocios internacionales, debemos ayudar al individuo, debemos tratar de que el individuo pueda crear emprendimientos internacionales, pueda ir a mercados globales, porque eso le va a dar muchísima, muchísima independencia. Y ahí la importancia es que nos convirtamos en ciudadanos del mundo. Vamos al espacio publicitario y nuevamente sigan con nosotros. Vamos al espacio publicitario. Todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Ve a centrar cosas buenas. Seguimos en Global Total, iniciativa internacional. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras cuentas arroba global total en Twitter e Instagram y también a quienes nos escriben a nuestro email globaltotalradiotv.com Miren, hay algo que también nos han enviado algunos amigos para el tema internacional. Es el tema de la telepresencia en los negocios internacionales. ¿Por qué? Porque a veces es difícil viajar, es difícil estar en varios lugares del mundo. Y aquellos emprendedores, aquellas empresas, organismos internacionales, iniciativas internacionales, también artistas que realizan sobre todo el mundo artístico. El mundo artístico es muy interesante porque es un negocio internacional. Y es un ejemplo que debemos seguir. Estos grandes artistas latinoamericanos que han impuesto, por ejemplo, el reggaetón a nivel global utilizan mucho la telepresencia en sus negocios. Y debemos modelar conductas exitosas. Miren, si un pequeño emprendedor tiene la capacidad de llegar a mercados asiáticos porque es singular su emprendimiento, bueno, ¿por qué no? Y una de las cosas que ha impactado los negocios internacionales y el mundo totalmente es la telepresencia y el uso de las redes sociales también. El desarrollo de la telepresencia, tecnología que permite a las personas sentir como si ellas estuviesen en la presencia de otras personas que en realidad se encuentran en un lugar diferente, está impactando al mundo de los negocios internacionales al acelerar la velocidad de toma de decisiones entre equipos de trabajo situados en diferentes zonas geográficas y áreas organizacionales, sincronizando y comprometiendo los objetivos de los negocios internacionales y la ejecución de sus planes de acción, al además reducir los costos de viajes de los ejecutivos, de las personas que son requeridas en diferentes lugares del mundo. Por eso aquí siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches porque nos ven, nos siguen, nos escuchan gracias a la web de manera mundial y por eso siempre decimos conéctate, comunícate y globalízate. Esto es Global Total.